Buenas tardes, bienvenidos al Mundo de Cati, bienvenidos al Mundo de Cati, chicas y chicos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Bueno, me alegro. Bueno, pues hoy os vengo con unas recetitas. Mirad, hoy voy a hacer potaje. Es que me han pedido muchos suscriptores que hicieran alguna recetita, pero voy a hacer potaje murciano. Mirad, los ingredientes son las cerdas, que ahora tengo aquí ya limpitas, cortaditas. Tengo medio kilo de galbanzas, que los he tenido a remojo toda la noche, mirad que hermosos, de paquete. Los dejéis a remojo toda la noche con sal. Y luego tengo aquí para ponerle una cebolla, un tomate o dos. Aquí tenemos unos ajitos, ¿eh? Para picar. Tenemos aquí un trocito de pan, que se me había olvidado. Voy a ponerlo aquí. Por supuesto, como no, un mortero, chicas. Lo voy a coger. El mortero para luego picar el majado. Tenemos pimienta negra. Cominos de estos buenos, de toda la vida, ¿eh? Para potenciar esa base del potaje. No valen todos los cominos, chicos. Tienen que ser cominos buenos, ¿eh? De estos de toda la vida, mirad. Son así. Son cominos de estos de toda la vida, buenos, ¿eh? Mmm, como huelen. Además, huele a comino de pan. ¿Qué más? Y tenemos también un huevo que voy a sacarlo para que se vaya poniendo un poquito templado. ¿Eh? Porque lo primero que vamos a hacer es el sofrito. Lo primero que todo vamos a hacer, vamos a sacar una sartén. Que no sean muy grandes, chicas. De estas así normales. De estas. Le ponemos aceite. De esta de la española mismo, que es muy bueno. Y vamos a sofrir el pan. Vamos a sofrir el pan y el huevo. Chicas, yo no tengo almendras, ¿eh? Por lo tanto, no le voy a poner almendras. Pero como le voy a poner pan, pues el pan va a empezar también a salsica igualmente. Bueno, pues viste, la gente lo viva. Dejamos ahí. Y ahora vamos a coger. Encendemos el fuego. Cojo la tanda porque ahora hay que cortar al mismo muchas cosas, chicas. Entonces, en esta tanda mismo, que es de cortar, pues cortamos el pan. Con un trocito de pan es suficiente, chicas. No hace falta tampoco, o sea, mucho pan. Chicas, voy a abrir la puerta a la cocina porque hace un calor. Vais a oír un poquito de ruido porque aquí abajo hay un bar y en Can Sevilla hay un ruido, ¿sí? Pero es que si no abro, chicas, me apicio. Bueno, pues esperamos que se la aceite calentito. Creo que voy a abrir también la puerta esta de la cocina. Que no ha cerrado, la voy a abrir aquí. Para que corra un poquito de aire porque es que, chicas, si no, me apicio. Bueno, amigos y amiguitas, este putaje lo dedico a vosotros, ¿eh? Si algún chico o chicas no sabía si iba a hacerlo, pues vais a aprenderlo y hacerlo, ¿eh? Bueno, pues ya está el aceite calentito. Le vamos a poner el pan. Que se vaya sobriendo. Con ese pan es suficiente. Este lo vamos a retirar. Y ahora vamos a proceder a limpiar la cebolla. Chicas, este guiso es típico de aquí de Murcia, ¿eh? Es muy fácil hacer, ahora me vaya a ver a mí. Como yo lo hago. Que no tiene nada, ¿eh? Es muy fácil. Acabamos la cebolla mientras que se va sobriendo el pan. Se haga la cebolla y se parte. Muy finita, muy finita. Chicas, el putaje típico de aquí de Murcia está buenísimo. Mira, ahora es una fiesta de aquí de Primavera de Murcia. Chicas. Y ponen cierro de la sardina. Ayer. Y en esas fechas ponen barracas en Murcia. Y entonces todas las comidas que hacen, ya hacen típicas de aquí de Murcia, ¿eh? Hacen paparajotes también. Uy, perdón, chicas, que voy a ir a escolar cebolla. Ya. Una vez que ya tengamos el pan bien frito, ya os he dicho que yo no tengo almendras, chicas, pero no pasa nada, ¿eh? Como el pan ya es preso, lo ponemos en el mortero, el pan aquí. Que luego hay que masacarlo. Ahora vamos a freír el huevo. Chicas, perdonad, porque es que con la cebolla lloró un poco. Es que me salga un poco. Bueno, ya se me ha pasado un poco, chicas, que la cebolla me hace llorar. Bueno, pues ahora vamos a freír el huevo a continuación y lo vamos a sacar. Pongo un poquito de sal. Paremos aquí el huevo. Uy, es que salta, ¿eh? Salta un poquito. No hace nada. Lo doramos bien, pues ahora lo doramos. Después lo daremos en machacarlo, ¿eh? En el mortero. Esta ventillita dorada, un poquito. Y lo pondremos aquí, en el mortero. Muy bien. Entonces, una vez que tengamos esto aquí, pues ahora, chicas, este aceite, que está de freír, lo voy a colar a la olla. Lo voy a colar aquí a la olla y vamos a seguir creyendo los demás ingredientes. Voy a sacar el colador. A ver si lo encuentro. Cerro aquí. No, ahora lo tengo aquí. Vamos a colar. Encuentro con la madre que me iba a ir. Me la voy a quitar de sitio y no lo encuentro. Chicas. No lo encuentro. Bueno, pues vamos a poner otro. Llevamos cuidado de que no caigan agua. Subrimos al fondo de la olla. Esto lo ponemos de aquí. Y ahora, chicas, ponemos aquí la olla en el fuego. Le pongo un poquito más de aceite. Y ahora ya sí, chicas, vamos a empezar a sofreír los ingredientes. Entonces ya me hay que tirar el aceite. Mira, aquí tengo ya la cebolla. Vamos a sofreír dos ajos, tres ajos. Y se lo pondremos al mortero, ¿eh? Ahora echamos los ajos que se sofrían. Se lo pondremos al mortero para luego picarlo con los cominos y todo eso. Los ajos. Los pondremos después. Cuatro ajos, los chicas. Los sofreírmos bien. Para que coja el aceite de sabor. y ahora vamos a lavar el tomate y a pelarlo estoy aquí pelando pelaremos vamos a ponerlo en un plato que bien hueve chicas porque no me lloré el olor que te pide el ajo pero ha dejado que lo ven el aceite chicas es estupendo bueno pues aquí están poniéndose deben de dorarse un poquito y ya dejen el olor en el aceite una vez que ya estén doraditos lo vamos a sacar y lo vamos a pasar aquí al mortero chicas ya están lo vamos a pasar aquí al mortero y ahora vamos a poner la cebolla vamos a sofrir la cebolla le vamos a poner un poquito de sal un poquito así y ahora cuando esté cebolla un poquito pochadita le vamos a poner chicas el tomate tomate este cuando esté cebolla un poco de pochadita le pondremos el tomate el potaje pulpeano chicas no tiene nada y lleva también de esto vinagre vinagre entonces ahora en el majado de este de pan con ajos y el huevo le vamos a poner unos cominos aquí veis como unos cominos bastantes eh y de un buen sabor a comino ahí y entonces todo esto ahora le vamos a poner también chicas el pimentón el pimentón como no hemos hablado de pimentón junto con eso y el vinagre lo masacaremos un poco primero le pondremos una cucharada ahí mirad una pimentón y ahora todo esto chicas lo vamos a achacar y vamos a poner el vinagre y ya se lo pondremos al al potaje después bueno pues vamos a suplir niña la cebolla y ahora ya cuando esté mochadita que ya está transparente fijaros cuando la tengamos ya así transparente mirad transparente pondremos el tomate y supliremos aquí la cebolla con el tomate ahora dejaremos que el tomate se soplía bien chicas le voy a poner otro tomate más y sal como si el tomate no el tomate S Chica, vamos a ponerle el tomate Vale, otro tomate más Voy a agarrar la tabla Otro tomate le hemos puesto Dejaremos ahí todo lo que se sofría bien Ya cuando lo tengamos todo bien cortito Chicas Le vamos a poner Un par de cucharadas de este tomate ¿Eh? De tomate Un par de ellas Pues esto se tiene que sofrir muy bien, chicas Chicas, si queréis ponerle también un ajo Ahí con eso Pues me quedan aquí estos dos Te los voy a poner Se los voy a poner Así laminados Y ahora también con el sobrito Es que me quedan aquí tres Y una vez que me digo, bueno Mira estos los manzos Los tenéis cogidos en media hora Si los ponéis en reboco la noche antes En media hora lo tenéis Ahora los voy a poner y vais a ver En media hora están Esto le vamos a poner Así que se confía bien Y ahora voy a coger otra usada Porque este hace ruido Y ahora le ponéis esta espátula mejor Que no va a estar un ruido Bueno, pues cuando tengamos Tiene el sojito Esto tiene que estar muy bien hecho El sojito, chicas La gracia de los potajes Es que tenga el sojito Muy bien hecho Si no, no sale ni uno Bueno, pues una vez que tengamos ya El ajito se acabamos de echar Se tiene que resfrir un poquito aquí Con todo el sojito Bueno, ahora le vamos a poner, chicas Dos gusaradas de tomate frito oído Dos Así Pero bien con meteadas Así Uno Dos Yo con el tres Y tres Vamos a hacer el sojito Y ahora le voy a limpiar esto Chicas, luego los tomates Si los utilizáis No dejadlos nunca en los botes Hay que ponerlos en tape Porque el sobre Lo ponéis en un tape Lo que yo hago Lo pongo en un tape Vamos a darle vuelta a esto Y dejamos un poquito Que se resfría el tomate Chicas, el tomate es dulce Lo voy a poner en un tape Para guardarlo en el frigorífico Porque nunca dejanlo en los oestes Porque el tomate se pone malo Y luego lo guardaremos en el frigorífico Que bien huele, chicas Amiguitas y amiguitas del Youtube La recetita me he dedicado a vosotros ¿Eh? ¡Cotazo murciano! Bueno, chicas Pues cuando ya tengamos así Todo el refrito hecho Que está así Pues entonces ahora le vamos a poner Las acercas que aquí las tengo lavadas Pero primero vamos a poner los garbanzos Mirad Que hay medio kilo de garbanzos Ponemos los garbanzos Ahora ponemos las acercas ¿Veis? Y pondremos agua Para que todo esto ahora vaya cociendo aquí Entonces ahora esto lo vamos a dejar cocer Unos 20 minutos, chicas Es que las acercas despiden agua ya también Todo esto lo vamos dando vueltas aquí Lo vamos a dejar cocer Unos 20 minutos Vamos a ponerle agua Vamos a ponerle agua Vamos a ponerle agua Agua buena de garraza del mundo, chicas Esto es que le ponemos el agua Ya vamos a poner otro más Y a ver cómo está Me falta todavía Voy a ponerle un poquito más de agua Mira, yo ya le voy a poner, chicas Lo que me queda aquí en la botella Mira, ahí están muy bien estos grifos, chicas Yo compro en Murcia Porque cada uno se echa el agua en su vaso Y ya muy higiénico Bueno, voy a echarle ya lo que le queda a la garraza Y vamos a proceder Ya a ponerle la sal Puñadito, chicas Cerraremos la olla Está cubierta, chicas Ha quedado cubierto Ya como las cerras despiden agua también Está todo cubierto Está todo cubierto, mirad Está todo cubierto Pues ahora lo vamos a cerrar en la olla Y lo vamos a dejar cocer Veinte minutos Bueno, chicas A los veinte minutos Volvemos Y le echamos el majado Bueno, chicas y chicos Bueno, ya tenemos el frutaje terminado Vamos a ver Cómo ha salido el plato Mirad Ya os pongo la cámara para acá Así Vamos a abrir la olla Ya que tiene un poquito de humo Y vamos a proceder A servir el plato Chicas, mirad Aquí tengo para hacer ahora una cremita Pero esto ya lo voy a hacer en otro vídeo Ahora es con el proceso y me veréis Ahora es con la misma ropa Porque hoy domingo he hecho dos comidas El potaje y la cremita Bueno Pues vamos a esperar que esto Se vaya el humo Y no se pierde el plato Ahora lo miraremos Si parta sal Lo vamos a rectificar de sal Le pondremos sal Y miraremos a ver que le parta más ¿Eh? Yo creo que no le va a partar nada Pero bueno Lo probaremos A ver que le parta He dejado chicas 25 minutos Las patatas con el majado Ahora cuando se abra la olla Se va hasta firmando Que va a estar riquísimo Uy, que nada tengo Que nada tengo de abrirlo Para probarlo Vamos a ver Como va a salir del piso Por seguro que es riquísimo Vamos Con esto que llevo Esta olla es que son así Chicas Tienes que esperar A que se le vaya todo el vapor Y hay que esperar un poquito Chicas Están haciendo unos días de frío Aquí en Molina Ayer salvo hizo frío ¿Eh? Bastante Y hoy también Y hoy un poquito menos que ayer Pero también Solo que hace frío Bueno Pues Voy a cerrar aquí la puerta Y vamos a proceder A A mostrar el trato Chicas Es que he cerrado la puerta Porque no quiero que entre mi coco Está en el comedor ¿Eh? Con mi marido No quiero que entre Que bien huele Mirad Porque no podéis percibir el olor Por el Por el Por el De verdad Aquí no lo Que bien huele Chicas Huele A lo que es potaje De verdad Y además Como lleva los cominos Los auténticos Que no son molidos Ni nada Que son los auténticos Cominos Porque huele Que no veas Chicas Y chicos Que luego me voy a decir Que me olvido de los chicos Amigos y amiguitas ¿Eh? Y la idea de haré en otro vídeo Haré un vídeo de saludos Que también me lo ha pedido mucha gente Que me lo tengo que apuntar a la libreta Aunque como me lo ha pedido tanta gente Pues Estoy trabajando tan bien Pues no puedo hacer tantas cosas Chicas Ah Quiero hacer una recetita De enterador En salsa y pillillo Que es Me pone ahí abajo en comentarios Si queréis que lo haga ya Esta semana Que lo voy a hacer Bueno chicas Eso ya está Vamos a abrir Mirad Como por aquí esto Así que veis bien Vamos a abrir Madre mía Qué pinta tiene esto Chicas Tiene una pinta Deliciosa Vamos a mover Vamos a mover un poquito Esto está Riquísimo Chicas Lo voy a probar De sal Y ya sigo el plato ¿Eh? Lo voy a probar Por si hace falta De ponerle más sal Vamos a ver Vamos a probarlo A mí me gusta A mí me gusta Que pique más bien De soso Que de dulce ¿Eh? Mmm Chicas Está buenísimo Le voy a poner Chicas Mmm De esto Un poquito de De sal Sí Mirad Un puñadito así de sal Unos dos puñaditos más de sal Y ya está Chicas Y lo movemos Esto está Riquísimo Chicas Mirad Es el auténtico Potaje murciano Chicas Colorante No le pongo Porque como le he puesto Pimentón Ya lleva pimentón Y ya lleva color Es suficiente Que ya lleva color No se me vaya a ver Cuando lo sigo en el plato Ahora lo vamos a probar otra vez A ver que tal Ahora sí Chicas Está Está delicioso Que si pudiera Os lo pasaría A través de la pantalla De verdad Está buenísimo Hacerlo Como os va a gustar Un montón Si queréis Que os tropiece Más el huevo ¿Eh? Por el huevo Pues lo picáis menos ¿Eh? Pero yo lo pico más Pero bueno No pasa nada Mirad Os voy a hacer bien tratico Mirad Como queda Esto está riquísimo Esto está riquísimo Chicas Que bueno Las cerras fresquitas Todo fresquito Que bueno Bueno chicas Pues aquí tenéis Aquí tenéis Mi plato De potaje murciano Aquí lo tenéis Chicas Si queréis Le podéis poner también Huevo duro ¿Eh? Aprocito por encima Pero yo no lo he puesto Y el huevo Y el huevo Si queréis Que lo No os darlo más Pues lo piquéis menos ¿Eh? Mirad Esto tiene una pinta Deliciosa Chicas Mirad Hacerlo ¿Eh? Hacerlo Y luego me ponéis abajo En comentarios Si os ha gustado Es un plato Muy laborioso ¿Eh? Porque hay que hacer Varios pasos Que ya habéis visto ¿Eh? Pero sale riquísimo Y la verdad Que merece la pena ¿Eh? Bueno Pues aquí lo tenéis Bueno chicas Si os ha gustado Le dais al like Suscribid a mi canal Lomón de Cachi El mundillo de Cachi Adiós Y hasta la próxima